Tornamos al CEO de Ñuñoa para hablar de rugby porque se disputó una nueva fecha del torneo central con Cops consiguiendo ya su paso a post temporada. El informe es de Javier Carrera. Ya es una costumbre que Cops asegure su clasificación a los play-offs del rugby nacional con bastante alteración con respecto al fin de la temporada regular. La fecha 11 del torneo central top 8 no fue la excepción con el conjunto de Cops venciendo a All-Macayans y asegurando su presencia en las seis finales que definirán al campeón del rugby chileno el próximo mes de septiembre. Cops logró nuevamente su paso a seis finales tras derrotar el domingo por 42-28 a All-Max en partido correspondiente a la undécima jornada del máximo certamen de la balada nacional. Los dirigidos de Macross abrocharon su lugar entre los cuatro mejores a falta de tres partidos por disputar gracias a un contundente primer tiempo apoyando cuatro veces en ningún roñaquino mediante Rodrigo Fernández, Nicolás Garáforich, Tomás Contreras y José Miguel Baráque. El complemento fue movido para ambos 15 se esforzándose incluso una remontada al visitante tras la tarjeta roja mostrada a Martín Teoto pero solo alcanzó para que los viñamarinos lograban el punto uno sobre el final del compromiso que puede ser vital para sus aspiraciones de postemporada. En tanto, el conjunto de troncos se parece no levantar cabeza y cayó nuevamente en esta ocasión de la fecha once en el clásico de Concepción ante su archirrival All Jones. El clásico en rugby regional del Bío Bío volvió a teñirse de rojo. All Jones logró reaccionar en el momento indicado y se hizo sentir en el césped del Tínido Park con un trabajado triunfo por 13-7 ante el conjunto de troncos. La tarea no fue fácil para el conjunto del St. John ya que los forestales mostraron un juego avasallador desde el pitazo inicial y lograron apertura al marcador con penalti try. Los hexagundos de St. John saltaron en el segundo tiempo al campo de juego con otra actitud y afrontaron la segunda etapa con mayor concentración y determinación pudiendo abrir más espacios y conseguir el anhelado try con Iñaki Kuruchaga y la sentencia del cuento llegó en el último suspiro con un ajustado remate a los palos de la apertura Javier Valderrama. 13-7 entonces final para la victoria de All Jones ante troncos que suma 24 unidades dejando en el fondo de la tabla al conjunto forestal. En otros resultados el conjunto de Universidad Católica venció a All Reds en una nueva victoria del cuadro cruzado y All Boys dio vuelta a un partido increíble para ganarle por diferencia de 2 al conjunto de Country Club 16-14. Con estos resultados la tabla de posiciones quedó como sigue. Cops logró 43 puntos hasta el momento la clasificación con 10 partidos jugados. Universidad Católica segundo con 38, All Boys tercero con 32, All Jones cuarto con 27 y esas son las posiciones de clasificación. All Max en quinto lugar con 26, Country con 21 puntos el sexto, séptimo en Reds con 12 y los troncos en el fondo de la tabla con 9. Country y el Boys todavía tienen un duelo pendiente por la fecha número 4 a disputarse el sábado 14 de septiembre y este sábado en fecha libre troncos y Cops saldarán su duelo pendiente por la fecha número 6 en Tineo Park. Un fin de semana de pausa es el que se viene en el rugby nacional donde los equipos con excepción los que tienen que saltar su duelo pendiente aprovecharán de recuperar jugadores con miras a lo más importante en cuanto a la fase regular que es el cierre de cara a los partidos de playoff. Para Fábrica de Campeones el informe de Franco Sáez y Javier Carrera.